Esta secuencia llega gracias a Los emprendedores son la verdadera fuerza que mueve al país y MiBanco los reconoce como imparables. MiBanco, el mañana es de todos. Y Arca Continental Inley y Coca-Cola Perú, en acción por el desarrollo del país. ¿Qué tal amigos de Digital? Soy Valeria Fuertes. Cerramos ya la segunda fecha de CADE Ejecutivos 60 edición, aunque se transmite o se realiza desde aquí el Hotel Paracas en Ica, en Ica, en la región de Ica. Y esta jornada ha sido realmente maratónica. No hemos parado desde las 9 de la mañana hasta hace algunos momentos que ha terminado clausurado el ministro de Economía y Finanzas, Cruz Burneo, esta presentación con algunas declaraciones en materia política. Recordemos que esta segunda fecha de CADE arrancó en materia política por las acciones que tomó el día de ayer el Ejecutivo cuando se presenta la solicitud de la cuestión de confianza. Había mucha expectativa, de hecho, por parte de los asistentes y también de los expositores sobre cuáles iban a ser las declaraciones del titular de Economía y Finanzas. Pero antes de la llegada del ministro Burneo estuvo, por supuesto, en las salas de la conferencia de CADE Ejecutivos, el titular del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, señalando justamente lo importante que era generar confianza justamente en el sector privado y reconociendo además que si bien es cierto va a haber un crecimiento o la sostenibilidad del plano económico, esto iba a ser parte de una inercia y que paulatinamente se iba a ver afectado. Es que de repente no estaban las señales claras por parte del Ejecutivo. Criticó además, o le dio la razón prácticamente a los peruanos y peruanas que sentían este descontento porque sabían que el desarrollo económico o el crecimiento económico de la que tanto, digamos, se habla por parte de algunos funcionarios no estaba llegando a la vida del peruano de a pie a través de algunos servicios básicos, por ejemplo, el tema del agua, el tema, por ejemplo, del acceso a salud, buena educación, buena infraestructura, buenas carreteras. Allí puso un punto muy importante sobre la mesa que fue secundado, por supuesto, por los expositores posteriores. ¿Qué más dijeron, por ejemplo, los presidentes de los gremios? Entre ellos el presidente de CONFIEP, Oscar Caipo, estuvo con nosotros, por supuesto, en la plataforma de radio y también de televisión, señalando que era importante atender puentes. Pero que no se sentía justamente que el Ejecutivo estaba atendiendo esos puentes que tanto se necesitaba y que incluso una muestra de ello era la presentación de esta solicitud de la cuestión de confianza que finalmente ya por la tarde-noche el presidente del Congreso de la República ratificó que era inviable, que no era sostenible una presentación como la que había realizado el Ejecutivo. Se requiere justamente conversación, se requiere cierto apoyo, cierto aliciente y además cierta certidumbre para el sector privado porque genera empleo. Pero el empleo formal, que es lo que había señalado el presidente de CONFIEP, todo esto no se estaba dando en estos momentos. Incluso daba razón que esto fortalecía la hipótesis y el título de esta Cade de Ejecutivos que se llama El Perú en Emergencia, Peruanos en Acción. ¿Qué cosa se tiene que hacer? Justamente mantener coherencia, que es lo que señalaba el presidente de CONFIEP, mantener coherencia entre el discurso que maneja el presidente Pedro Castillo y las acciones también que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas que en algunos días va a presentar otro segundo plan para la reactivación económica. Ahora, hablando justamente del ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, él señalaba que había cierta relación entre la inversión privada y la inversión pública, que una no podía vivir sin la otra y además, dentro de su exposición reconoció que le causaba cierta preocupación que algunos sectores de los ministerios tuvieran una agenda económica particular. Eso le causaba preocupación. A la salida, el ministro Burneo fue abordado, por supuesto, por la prensa para preguntarle el tema político que no se desligaba justamente del tema económico y él señaló que no había cierta postura provocativa por parte del Ejecutivo, que él incluso había votado a favor o había estado a favor de esa presentación del Ejecutivo, yendo en línea, digamos, con las declaraciones del ministro de Educación, Cerna, que estuvo en la plataforma, por supuesto, de radio de RPP. Esto no va a tener un impacto en la economía, incluso un escenario de la censura lo ve bastante lejano. Fueron las declaraciones entonces del ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, con él cerró esa segunda fecha de cada Ejecutivo. El día de mañana se espera la llegada del presidente Pedro Casillo para la clausura de esta jornada de reuniones y reflexiones. Se le consultó incluso al ministro Burneo si es que el presidente va a asistir a la clausura y él dijo que no sabía que hay que preguntarle al mismo mandatario. Bueno, es el balance entonces que es de esta segunda fecha, por supuesto, de cada Ejecutivo en su edición número 60, informando, por supuesto, en todas las plataformas, en esta cobertura especial de RPP Noticias en la plataforma digital. Nos reencontramos el día de mañana. Esta secuencia llegó gracias a los emprendedores son la verdadera fuerza que mueve al país y mi banco los reconoce como imparables. Mi banco, el mañana es de todos y... Arca Continental Inley y Coca-Cola Perú, en acción por el desarrollo del país. Esta secuencia llegó gracias a... Los emprendedores son la verdadera fuerza que mueve al país y mi banco los reconoce como imparables. Mi banco, el mañana es de todos y... Arca Continental Inley y Coca-Cola Perú, en acción por el desarrollo del país.